Partido que para nosotros significa muchas cosas, que venimos con la mentalidad de sacar tres puntos, necesitamos ganar, es evidente por la distancia del torneo que solo sirve un resultado y enfocarnos mucho en lo de nosotros. Este es un equipo que juega muy bien de visitante, que hemos sacado muchos puntos en la carretera y que tenemos que aprovechar esas características que tiene el plantel y el equipo de saber jugar de visitante y de ganar, así que sacar lo mejor de nosotros en los 90 minutos o más de mañana, saber que va a ser complicado porque vamos a enfrentar a un rival difícil como es el Vigía, pero que confiamos mucho en nosotros, por algo estamos en la tabla en el lugar que estamos y tenemos que partir de hacer las cosas bien nosotros para seguir manteniéndonos allá arriba. El rival evidentemente va a salir a hacer su partido, ellos se hacen muy fuertes del local, ellos vienen a tratar de seguir sumando, de seguir ganando, vienen con dos victorias seguidas, el último partido acá del local hicieron cuatro goles, juegan mucho con lo que es el clima y con lo que son las condiciones de acá del Vigía, pero nosotros tenemos que estar a la altura de cualquier circunstancia y saber que solo nos sirve ganar. ¿Un ojito puesto en Ebrecileirao y en Chile con lo que va a ser la Copa Libertadores? Y bueno, siempre, uno siempre está pendiente de lo que pase en otros lados a nivel internacional porque sabemos que pueden ser nuestros rivales de Copa, pero hoy estamos concentrados 100% en esto, saber que dependemos desde el torneo local, de cómo nos vaya acá, de seguir haciendo un buen torneo y que después nos digan quiénes son los rivales para preparar también la Copa. Gracias, profesor. Gracias a usted.